Viaja con Ox School. Disfruta de cursos en el Health Museum y el Houston Museum of Natural Science guiados por expertos. En el NASA Space Center toma cursos con científicos capacitados y comparte una comida exclusiva con un astronauta y asiste a un juego de grandes ligas en el Minute Maid. La diversión continúa con una cena de despedida y actividades recreativas, todo con supervisión las 24 horas por coordinadores capacitados. Para informes e inscripciones, contáctanos al teléfono y WhatsApp 811-804-3756. ¡No te lo pierdas!